Hey muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a este su canal de fanfics espero que se encuentren de lo mejor antes de comenzar con el vídeo debo aclarar que yo no soy el autor del manga o del anime créditos a sus autores originales a sus diferentes distribuidoras oficiales tampoco soy yo el autor de este fanfic créditos a su autor el link del site estará en la descripción igualmente con las imágenes utilizadas durante el vídeo y por supuesto con la música también créditos a todos los artistas talentosos a los cuales pertenezca este material también recordarles que pueden suscribirse totalmente gratis además de darle a la campanita para que les avise de un nuevo episodio de su fanfic favorito dejen también su like y sus comentarios de que les pareció el vídeo los leo todos y disfruto en ver sus opiniones y también recuerden que en este canal ustedes eligen de ver ahora y sin nada más que decir ojalá tu soda y un buen y sabroso aperitivo que ya da comienzo este tu vídeo fanfic narra rem espero que el retraso no haya afectado los planes de liet yagami no fue tan difícil encontrar a un humano con las descripciones que pidió ella un hombre importante con sed de poder y dinero lo difícil fue convencerlo de seguir los términos continuarás matando criminales cuyos nombres sean publicados le decía al humano mientras seguía escribiendo los nombres de los criminales en la libreta exceptuando eso podrás usar la de haz note como lo desees si todo sucede como liet yagami lo planeó esto salvará a misa haz lo que digo y obtendrás lo que quieres esto nos beneficia a ambos alguien en tu posición lo llamaría un buen negocio misa amane 37 días desde el confinamiento liet yagami 34 días desde el confinamiento narra el señor yagami está bien no hay razón para que siga haciéndose esto hace más de un mes que quiera comenzó a matar criminales otra vez respondió sentado en la silla aún sin dejar de mirar el suelo es toda la prueba que necesito para saber que mi hija no es quiera solo falta que tú estés seguro de una u otra forma al salir de aquí va a ser con mi hija vaya el jefe es muy necio argumentó matsuda parado detrás de mí me volvía a la pantalla de liet ya parecía más tranquila pero aún estaba pálida dime liet cómo te sientes le hablé por el micrófono estaba acostada en la cama con los ojos casi cerrados ryuzaki su voz apenas se llegaba a escuchar sé que mientras he estado en prisión no han muerto criminales eso me hace pensar que quiera debe ser alguien que conoce muy bien mi situación actual y si ese es el caso no liet interrumpí los criminales dejaron de morir porque tú eres quiera se levantó de la cama y sigilosamente se acercó a la cámara que no soy quiera cuántas veces debo repetirlo entiendo por qué piensas así pero aunque la evidencia me incrimine seguiré firme en mis palabras no soy quiera si liet fuera quiera debería saber que los asesinatos han vuelto a ocurrir pero no parece tener idea l si tanto crees que soy quiera entonces por qué aún me tienes aquí encerrada por qué no me matas de una vez de repente liet cayó al suelo liet estás bien liet ya no responde se ha desmayado matsuda dile a izawa que llame a un doctor rápido en seguida salió corriendo mientras liet estaba siendo revisada yo me quedé en la habitación observando la pantalla de amane y el señor yagami a quien no le dije lo que pasó con su hija mientras comía una copa de helado criminales han muerto aún cuando misa y liet no tuvieron acceso a esa información pero también sabemos que misa le tiene una extraordinaria devoción al bien yagami amane te encuentras bien hable por el micrófono pareces cansada su aspecto era tan deprimente como el del señor yagami y se supone que ha estado comiendo es una broma como quieres que luzca después de estar atada y ser interrogada varios días es cierto su tono de voz era muy bajo le agradezco la comida señor acosador pero por favor déjame ir quiero ver a liet por favor liet ayúdame la puerta de la habitación se abrió y llegó atari con noticias la señorita yagami se pondrá bien el doctor dice que se desmayó por la desnutrición debimos meterle la comida en la boca respondí sin dejar de mirar la pantalla de amane aunque sea universitaria es demasiado joven para aguantar tanto sin comer me quedé pensando si liet fuera realmente inocente y que de pronto yo la esté acusando de cosas tan horribles y secuestre a su mejor amiga la tortura y la obligue a llegar hasta esos extremos solo porque la hice caer en la desesperación eso me convertiría a mí en el villano no es así aunque el doctor no hizo muchas preguntas se acercó a la pantalla aizaba y matsuda creen que la señorita yagami tiene derecho a saber que han muerto criminales aún si es sospechosa y como los asesinatos continuaron creen que ya no hay razón para que liet siga encerrada comí una cucharada de helado esperan que la deje ir así el señor yagami saldrá también hay algo más hm aizaba cree que sólo hace esto porque no quiere admitir que se equivocó con liet así que eso es lo que piensa esta no es la primera vez que mis subordinados dudan de mí pero por otro lado parece ser que los tres llegaron al límite tal vez sea hora de iniciar de nuevo si entiendo una vez más hable por el micrófono señor yagami sí que quieres contestó con un humor deprimente podría venir aquí lo más pronto posible quiero discutir algo con usted pero debe ser en persona y más que nada debo hablarle como el padre de liet de acuerdo narración de autora tres días después cerca del mediodía en un automóvil negro un hombre mayor transportaba a una joven de cabello rubio sentada en la parte trasera del auto honestamente nunca pensé que sería alguien tan viejo señor acosador decía la rubia de forma alegre no soy un acosador soy un oficial de policía respondió el hombre seriamente un oficial claro ahora lo recuerdo me dijeron que me arrestaban por ser la segunda kira hablaban en serio le preguntó la rubia al mayor pero éste no le respondió no creo que sea cierto usted es un acosador la policía no me hubiera arrestado de esa forma tan maniática aunque es extraño que haya atado mis manos y pies si está pensando en dejarme ir por favor guarda silencio el automóvil negro llegó a un túnel donde los estaban esperando un policía y una chica de cabello castaño con las manos esposadas atrás de la espalda al abrir la puerta del auto inmediatamente la rubia fue corriendo hacia la otra chica liet en un intento por abrazarla las dos casi se van al suelo te extrañé tanto liet y yo también dijo la de ojos marrones intentando apartarse un poco de la rubia para luego hablarle al oficial padre que está pasando a es tu padre hay dios lo llamé acosador y viejo y fui muy grosera rápidamente se dirigió al mayor mucho gusto me llamo misa amane soy la amiga de liet y griega pero el oficial no le prestó atención y tampoco respondió la pregunta sin decir nada siguió avanzando hasta llegar al otro policía la atmósfera era tensa y la de ojos castaños intuía que algo andaba mal pues sabía que su padre no la ignoraría así aquí tiene jefe el policía le entregó las llaves de un automóvil blanco con ventanas oscuras vamos suban al auto nuevamente las dos chicas estaban sentadas juntas en la parte trasera del vehículo siendo transportadas a un destino que lo era conocido por el padre de una de ellas había un silencio lúgubre el mayor fijaba su vista en el camino mientras que la rubia miraba excesivamente a la de cabello castaño pensé que nunca saldríamos de ahí es agradable ser libre al fin decía liet con una sonrisa tratando de romper el silencio que había en el auto no desafortunadamente las llevo a ambas a su ejecución corrigió el mayor sólo eso bastó para que las dos jóvenes se alteraran quería ser yo quien las escoltará al sitio de la ejecución construido en secreto no muy lejos de aquí misa y liet hablaban al mismo tiempo por la confusión la sorpresa y el miedo que no se entendía lo que decían él está convencido de que liet ya gani esquina y que misa amane es el segundo kira está convencido de que la única forma de evitar más asesinatos ejecutándolas a ustedes no lo entiendo los asesinatos pararon dijo liet inclinándose hacia enfrente no jamás lo hicieron aclaró su padre jamás no fue lo que dijo mintió él le quería que confesaras liet habría dicho cualquier cosa pero ese ya no es el problema ahora es político decía su padre sin despegar los ojos del camino él le sugirió que los asesinatos cesarían al eliminarlas a ustedes la idea fue aceptada por el consejo de las naciones unidas y el gobierno japonés quieren que quiera desaparezca sin juicio y sin publicidad pero es una locura por favor papá no soy quiera gritaba liet ella tiene razón qué clase de padre haría algo así está hablando de su propia hija completaba misa él le tomó la decisión no yo él tiene la última palabra la voz del mayor era cada vez más fría durante años trabajó en los casos más complicados que el mundo haya visto resolviéndolos todos jamás se ha equivocado el rostro de la joven se deformó al ver como su padre estaba diciendo implícitamente que confiaba más en un estúpido extranjero como lo llamaría ella que en su hija papá confías más en él que en mí preguntó la chica con un hilo de voz él incluso apostó su vida a esta teoría si los asesinatos continúan él lo pagará con su propia vida que dijo eso en que está pensando ese idiota sé que dada la evidencia esta parece la única solución lógica pero está cometiendo un error cómo puede llegar a esta conclusión algo no está bien y es que él no pensaría así él necesita evidencia concreta necesita la verdad realmente piensa acabar todo así y él se cuestionaba y trataba de entender por qué el mejor detective del mundo recurriría a un plan tan desesperado cuando ese no es su estilo pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de su padre estamos a punto de llegar sin embargo antes de siquiera entrar al puente el conductor desvió el auto de la carretera y lo llevó a un pequeño lugar desierto dónde estamos porque nos trajiste a este sitio papá preguntaba al y admirando a todos lados por alguna razón el paisaje se le hacía familiar espera nos trajo aquí para dejarnos ir verdad padre concluyó amane aplicando mucho cariño a la palabra padre aquí está bien no hay nadie alrededor que nos pueda ver decidí que sería mejor traerlas aquí en lugar del sitio de la ejecución se volvió para finalmente ver a su hija a los ojos escúchame liet te voy a matar aquí y luego me suicidaré que tanto misa como y entraron en pánico de qué estás hablando papá es una locura no entiendo cómo puede hacer algo así matará a su propia hija por él si tanto quiere morir sólo suicídese si hace esto no es diferente a kira no soy como kira gritó el mayor mirando a la rubia tengo una responsabilidad como padre y como jefe de ram espera papá misa tiene razón piénsalo si mueres aquí jamás sabrás la verdad por favor papá déjanos escapar suplicaba la de ojos marrones es demasiado tarde en cualquier caso serán ejecutadas los ojos de la chica se abrieron como platos al ver como su padre sacó una pistola y la apuntó hacia ella al menos así seré yo quien lo haga y lo haré aquí en el lugar al que tanto te gustaba venir cuando eras pequeña por fin liet recordó el paisaje que se le hacía tan familiar ese solía ser su lugar favorito un espacio muy tranquilo y hermoso donde podía relajarse y pensar también el mismo lugar donde prometió que se convertiría en la mejor detective del mundo pero eso ya no era importante pues su propio padre estaba a punto de matarla ahí te detente papá no soy kira la adolescente movía sus manos en un intento por quitarse las esposas pero era inútil si muero kira gana no estás viendo todo el panorama gritaba liet en un intento de que su padre la escucha pero no funcionó en lugar de eso su padre acercó más la punta de la pistola a su cabeza provocando que ella se apegara más al respaldo de su asiento amane yo voy a morir aquí con mi hija pero no tengo razón para matarte a ti también decía el oficial sin desviar los ojos de su pequeña sólo es cuestión de tiempo para que la policía localice este vehículo y te lleve al sitio donde serás ejecutada misa no podía moverse el miedo de perder a la única hermana que tenía la paralizaba a un punto en el que ni siquiera podía ocultar sus lágrimas papi dijo liet con los ojos cristalizados y una voz corrompida por el llanto esa palabra despertó un recuerdo en soichiro yagami de una liet de 10 años encontrada por sus padres en ese mismo lugar sentada en el pasto dándoles la espalda ya casi anocheciendo con un periódico al lado de ella padre madre decía la niña con una voz tan débil por la tristeza y la frustración los policías salvan a las personas con una sonrisa sin importar el problema en el que estén pero los detectives descubren la verdad y la exponen a la luz ellos equilibran la balanza del bien y del mal lentamente la niña se levantó del pasto abrazando el periódico y ese detective ha descubierto la verdad de casos imposibles en todo el mundo él también hace justicia como tú papi finalmente se dio la vuelta dejando ver su frágil rostro con lágrimas a sus padres yo también yo también puedo ser una detective un recuerdo con mucho significado para el oficial pero no podía perderse en el recuerdo era hora de volver a la realidad la realidad donde el padre está a punto de matar a su propia hija lia mi pequeña la mirada del oficial ahora es inhumanamente cruel tanto así que parecía que el hombre que tenía enfrente de ella ya no era su padre como asesinos que somos nos veremos en el infierno no lo hagas lloraba la chica sin despegar los ojos de su padre para después darle una amable sonrisa te quiero papi y sin una pizca de piedad el mayor tiró del gatillo provocando un ruido que incluso espantó a los cuervos que merodeaban cerca de ahí grande fue la sorpresa de las dos al ver que no había pasado nada la de ojos marrones se pegó a grados imposibles al respaldo tratando de recuperar el aliento por el susto pues juraría que vio a la muerte venir por ella usaste una salva preguntó y él con mucha confusión y miedo el mayor volvió a sentarse en su asiento recargando su brazo sobre el volante y su cabeza en el brazo a gracias a dios dijo el padre respirando tranquilamente gracias a dios amane y yagami se inclinaron hacia enfrente que está pasando no entiendo por favor discúlpenme las dos sé que fue difícil para ustedes pero era la única forma de sacarlas de prisión se giró y abrazó a su hija como si se fuera a desvanecer deben entender que acepté hacer esto porque creo en tu inocencia y el papi se apartó de ella y miró al espejo retrovisor lo viste ryuzaki hice lo que me pediste y como puedes ver aún sigo vivo y él se recargó en el asiento tratando de asimilar todo lo que había pasado pues le habían dado el susto de su vida fue cuestión de segundos para que entendiera el plan de ryuzaki si fue una actuación convincente decía el detective desde el espejo retrovisor si amane fuera el segundo kira quien sólo necesita ver el rostro de alguien para matarlo no hay duda de que lo habría matado antes de que lograra disparar por otra parte si lied fuera kira la que conozco no daría en matar a su padre para salvarse es posible que le en algún momento se haya dado cuenta de que todo era un engaño sin embargo terminaré su confinamiento inmediatamente es lo menos que puedes hacer respondió la de cabello castaño con ira como acordamos amane estará bajo vigilancia hasta que atrapemos a kira aunque tú afirmas que las citas que encontramos son vídeos paranormales la evidencia física y la confesión de un testigo que te vio enviando las sugieren otra cosa oigan todavía sospechan de mí gritó indignada la rubia si yo fuera tú no me quejaría regresarás a tu vida normal respondió el mayor si eres inocente la vigilancia no será un problema consideralo protección policíaca gratuita o entiendo ya que no soy el segundo kira será como tener mis propios guardaespaldas y como parte del acuerdo y tú y yo estaremos juntos todo el tiempo y así será hasta que kira sea atrapado hubo un momento de silencio la de ojos marrones no sabía qué decir pero al final su enojo fue más grande que su agradecimiento púdrete respondió concentrando toda la ira en la palabra yo también ansío trabajar contigo y de una fuerte patada y rompió la cámara que estaba en el espejo retrovisor la escena dejó mudos a los dos policías que estaban atrás del detective intrigados por saber cómo respondería eso se lo tomó mejor de lo que creí dijo con mucha tranquilidad bebiendo una taza de café narra liet jamás había estado tan enojada en toda mi vida después de que mi padre me reprendiera por haber destruido la cámara del auto nos llevó al hotel donde actualmente se estaba hospedando ryuzaki y el equipo de investigación antes de entrar nos cambiamos de ropa porque la que traíamos era muy deprimente y después mi padre nos llevó a la habitación indicada yo era la que caminaba más rápido tenía unas malditas ganas de partirle la cara a él entramos al cuarto y ahí estaba él sentado de cuclillas en el sillón muy tranquilo como si nada hubiera pasado también estaban matsuda y aizaba en una esquina de la habitación sin nada de disimulo caminé hacia él e intenté tomarlo del cuello de su suéter pero rápidamente se levantó del sillón y retrocedió unos pasos como si supiera lo que iba a hacer por favor te pido que te tranquilices me dijo con una voz muy serena y con las manos en los bolsillos que me tranquilice pregunté con ironía secuestraste a mi mejor amiga la torturaste y le pediste a mi padre que me diera el susto de mi vida y encima quieres que me tranquilice y trabaje contigo en la investigación si eres un idiota él estaba alejado cinco pasos de mí matsuda y misa observaban divertidos lo que pasaba mientras aizaba y mi padre estaban sentados seriamente en los sillones que loco estás te odio tu despreciable monstruo sin emociones que cree que puede hacer lo que quiera lo insulté con furia contenida eso es cierto su cara reflejaba la absoluta nada como si mis insultos no le importaran no tienes respeto por la familia ni los amigos es igual de cierto me dijo con tanto descaro que me dieron ganas de eres un maldito estúpido sin aguantar más caminé con ida hacia él creí que se alejaría pero en lugar de eso dejó que yo lo tomara del cuello de su suéter sin inmutarse lo miré con profundo odio por favor piensa esto racionalmente jamás he golpeado a una mujer y honestamente no quiero empezar ahora mejor para mí así puedo golpearte con toda libertad le sonreí con gusto amargo entiendo que quieras eso me dijo sin desviar la mirada pero la violencia nunca resuelve nada si quieres golpearme puedes hacerlo después de que atrapemos akira mis manos apretaban su suéter y todo mi ser estaba lleno de un aire incontenible realmente no quería liberarlo pero él tenía razón la violencia no resuelve nada está bien lo solté y me alejé de él pero después de que atrapemos akira te partiré la cara como si no hubiera mañana me doy por advertido el ambiente ya era un poco más tranquilo pero en ese momento sin darme cuenta watari me puso un grillete en la mano izquierda y el del otro extremo de la cadena se lo puso a él en la mano derecha oiga sacudí un poco la cadena en serio necesitas llegar tan lejos ryuzaki es tan difícil para ti como para mí dijo alzando la mano con la cadena espera ryuzaki intervino mi padre levantándose indignado del sillón dijiste que la vigilarías las 24 horas no que la encadenarías a ti créame no es algo que yo haría si no fuera realmente necesario y lo dice como si el fin justificara los medios pero esto es demasiado está bien para acá sólo será hasta que atrapemos a kira mi padre fruncó el ceño y apretó los nudillos no es algo que le guste y tampoco a mí finalmente después de mucha persuasión mi padre se tranquilizó y se volvió a sentar en el sillón a esto te referías con estaremos juntos todo el tiempo nunca lo habría imaginado opinón y sabiendo de reojo la cadena para después acercarse a él oye ryuzaki no será que tú sientes algo sucio por 10 ya dije que no hago esto porque me agrade de acuerdo pero bien es como mi hermana y no quiero que esté siempre contigo si estarás con ella todo el tiempo como vamos a tener nuestras salidas de chicas podrán tener sus salidas de chicas pero tendré que acompañarlas olvídalo estás diciendo que cuando vayamos a comprar ropa entrarás con nosotras a los vestidores si hiciera eso sería arrestado así que no sólo las esperaré afuera o podría mirar hacia otro lado es asqueroso eres un pervertido verdad y por favor haz que misa deje de hablar ahora sea algo nuevo de él le molesta misa la verdad es que no quería involucrarme era muy divertido verlos discutir pero creo si debo intervenir misa no seas egoísta la miré seriamente la policía estableció que tú enviaste esas cintas así que tienes suerte de estar aquí de hecho creo que deberías agradecerle a ryozaki por la piedad que te está teniendo dios sabe por qué ya que tiene todo el derecho a encarcelarte cómo puedes decir eso ya se te olvidó que soy tu amiga no confías en tu hermana del alma hermana del alma n no es que no confíe en ti es sólo que bajé la mirada no estaba segura de lo que iba a decir me resulta difícil de creer pero hay mucha evidencia que te incrimina porque dijiste que éramos amigas si no ibas a confiar en mí sólo abusaste de mi confianza empezó a zarandearme mientras me decía tonta pero no lo hacía con fuerza y tampoco parecía enojada con respecto a ese cariño que le tiene salida interrumpió él le surgió en el festival de sakura televisión cierto y eso que esto no es bueno la va a interrogar porque fuiste ese día al festival y recuerdas que llevabas puesto ella se volvió para encararlo como te lo dije sólo fui allá no sé por qué no sé en qué estaba pensando y no tengo idea de qué llevaba puesto y desde cuando necesito una razón para ir a un festival e pero al regresar del festival ya habías conocido al y el yagami si misa se inclinó enojada a ruizaki acercándose mucho a su rostro pero él nos movió aunque no tienes idea de cómo averiguaste su nombre sí que dime si le fuera kira cómo te haría sentir a cómo me sentiría si le fuera kira así es repentinamente misa corrió hacia mí y me abrazó fuertemente con los ojos cerrados sería maravilloso siempre agradecí que quiera castigar a quien mató a mis padres así que descubrir que el bien de esquina sería todavía mejor para mí haría que la quisiera aún más aunque es imposible que la quiera más de lo que ya lo hago estamos hablando de kira la querrías más por eso no tendrías miedo y si ella trata de matarte es un idiota si en verdad bien fuera kira claro que no le tendría miedo apoyo a kira y si descubriera que bien es él pensaría en cómo ayudarla me conmueve pero no debió decir eso sólo hará que ruizaki desconfíe más de ella se ve claramente en su rostro que generosa eres pero estoy seguro de que kira no necesita tu ayuda decía él mientras misa me abrazaba con fuerza el brazo casi escondida atrás de mí bien misa parece ser que no darás información importante sólo cosas bastante molestas pero basándome en lo que dices concluyó que eres el segundo kira es tan dolorosamente obvio que no dudo en creerlo pues no es creíble porque no soy la segunda kira entiendes le sacó la lengua por lo pronto estarás bajo vigilancia cuando salgas si es necesario nos llamarás a esta habitación tu vida regresará a la normalidad pero a partir de ahora el señor matsuda te acompañará como tu nuevo representante matsuda soy matsuda dijo alegremente alzando una mano tu agencia ya está al tanto y la policía no lo sabe así que no lo arruines la mayor parte del tiempo soy optimista pero no sé si algo bueno saldrá de esto este anciano es mi representante es una broma no tiene que decirlo así ahí vamos que hay de malo misa misa es la corbata porque puedo basta de las citas los besos misa misa y esas estupideces gritó a izaba levantándose de su asiento y apoyando las manos sobre la mesa esta es la investigación de kira así que dejen de jugar qué miedo él lo lamento a izaba se disculpó matsuda no está bien sé que lo tomas en serio caminó hacia misa misa amane es hora de ir a tu habitación por qué nada de camina la tomó de los hombros y la llevó hacia la puerta no espera intentó escabullirse pero a izaba la tomó del brazo y la sacó afuera más o menos misa impidió que a izaba cerrará completamente la puerta y salgamos aunque sea los tres y de un empujón a izaba cerró la puerta dime y en verdad consideras a misa tu hermana me preguntó él hermana es un nivel muy alto de confianza llamemos la amiga cercana podrías fingir que la consideras tu hermana para ayudar en la investigación se volvió hacia mí estoy seguro de dos cosas sobre amane 1 que está involucrada en esto y dos que te quiere como una hermana quieres que mienta sobre mis sentimientos para obtener información del segundo kira si anteriormente dijiste que ustedes se contaban todo así que podrás hacerlo sin que ella sospeche y será una valiosa fuente de información para nosotros sin mencionar que por eso accedí a liberarlas a ambas de uzaki aún si esto se trata del caso kira no puedo jugar así con los sentimientos de una persona abrió sus ojos por la impresión por favor trata de entender para mí abusar de los sentimientos de alguien más es imperdonable y despreciable no haré algo tan bajo se me quedó mirando unos segundos te te pasa algo ryuzaki y nada supongo que tienes razón pero considerando que misa tendrá mucho contacto con el público ayudaría a que cuidarás que no divulgue información por cierto crees que podrías cambiar el sistema de acomodarnos de hotel en hotel cada tantos días sí de hecho estaba considerando precisamente eso y empezó a caminar hacia la mesa jalándome con la cadena así que hice que construyeran un edificio la obra comenzó poco después de mi primera reunión con el señor yagami y los demás se sentó de cuclillas en la silla y puso una imagen en la computadora todos los demás se acercaron para ver aquí está me quedé sin palabras el edificio era más grande que cualquier otro en la ciudad las ventanas eran de un hermoso color azul transparente y había una enorme plataforma en el tejado tiene 23 pisos de altura y dos subterráneos aunque es imposible verlos desde el exterior hay dos helicópteros en el techo que increíble me acerqué más a la imagen de la computadora quiero que todos estemos ahí el mayor tiempo posible si el equipo de investigación crece hay lugar para 60 personas misa no tendrá quejas pues todo un piso será suyo realmente increíble para llegar a esos extremos pero de dónde salió el financiamiento para construirlo es mi intención resolver este caso sin importar que se requiera a como de lugar lo lamento pero eso no contesta no tiene razón me interrumpí a izaba los asesinatos son terribles pero personalmente no perdonaré akira por lo que nos hizo a mi padre y a mí quiero resolver este caso a toda costa si dices a toda costa deberás acercarte a misa y averiguar sobre el segundo ya te dije que no va en contra de mis principios y ya no quiero que me hables aún sigo molesta contigo entiendo es una lástima narra rem bien parece que ya estamos todos comencemos se reunió lo que los humanos llaman la junta directiva empezando por taquesio y la pregunta es quién va a morir no me agrada hacer esto cada semana me hace preguntar qué hizo que quiera comenzar a asesinar a hombres de negocios además de los criminales acostumbrados por favor aún no lo has deducido takashi es el plan de acción más ventajoso para kira ventajoso básicamente es un servicio de homicidios y gucci hablas mucho considerando lo estúpido que eres lamentaría que murieras de dejen de discutir ustedes dos a pesar de ser relativamente jóvenes al parecer somos los candidatos para la presidencia de yotsuba dijo rey jinamikawa sin mencionar que nuestros salarios no se comparan con los del resto de la compañía es improbable que apoye a una compañía en particular opinó su gurú shimura sólo hay una conclusión una persona en esta habitación debe ser kira hubo un momento de silencio y tensión como sea a los negocios alguien tiene una propuesta a quien deberá eliminar kira esta semana caballeros los seres humanos son criaturas repugnantes fin del capítulo y y y y y y y Gracias.